...escuchando Radio Júbilo, la Radio El Gozo... ...los mejores éxitos cristianos son aquí... ...a su nombre es la Juana Radio Júbilo... ...Radio Júbilo, la Radio El Victoria... ...Presenta... ...Ministerio de Enseñanza... ...Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino... ...Salmo 105... ...Bienvenidos a su programa, mantén tu lámpara encendida... ...Iniciamos... ...Así como aquella mujer, quizá... ...hemos gastado todo... ...intentado todo... ...dice la Biblia que hasta lo último... ...ella había intentado... ...y no la iba bien... ...le iba peor, dice... ...pero esa vez ella escuchó que el Maestro pasaba por la ciudad... ...que Jesús pasaba por su ciudad... ...Oh, querido hermano... ...Jesús está pasando por su ciudad en este momento... ...Él está pasando con un manto de misericordia... ...Muy buenas tardes... ...Hermanos, Dios les bendiga... ...Bienvenidos a este subprograma... ...Mantén tu lámpara encendida... ...Dios les bendiga hermanos... ...Vamos a dar inicio a este servicio... ...Vamos a ponernos primeramente las manos de nuestro Dios... ...Vamos a darle gracias... ...por permitirnos estar aquí en este lugar... ...Padre bendito y santo... ...Bendito Dios y poderoso Señor... ...en el nombre de Jesús... ...Bendito Padre celestial... ...humildemente Padre... ...yo me acerco a ti Padre... ...alabándote y exaltándote... ...Bendito Dios... ...reconociendo mi Señor... ...que tú eres el Todopoderoso... ...que tú eres el Dios vivo y verdadero... ...que tú eres el Todopoderoso... ...que no hay poder que se resista a tu poder... ...te alabo y te exalto... ...Bendito Dios... ...yo reconozco Padre... ...que necesito de tu enseñanza... ...necesito de tu guianza Padre... ...en esta hora Padre... ...en tus manos me encomiendo... ...Bendito Dios... ...así también Padre... ...encomiendo a cada uno Padre... ...de las almas Padre... ...que nos están escuchando en esta hora Padre... ...te pido Bendito Dios... ...que tú prepares esos corazones Padre... ...prepares esos corazones para esta palabra Padre... ...en el nombre de Jesús... ...Bendito Dios... ...en tus manos Padre... ...pongo este programa... ...Bendito Dios... ...en el nombre de Jesús... ...te pido que sea tu Espíritu Santo Padre... ...quien tome la dirección de inicio a fin... ...en el nombre de Jesús... ...gracias te doy... ...Bendito Dios... ...Amén... ...el tema que vamos a... ...del que vamos a hablar en esta tarde lleva por nombre... ...Jesús cuida... ...Jesús cuida y usa a sus siervos... ...Jesús cuida y usa a sus siervos... ...para iniciar hermanos quiero compartir con ustedes... ...un pequeño testimonio... ...que pasó en este lugar de Chacaltianguis Veracruz... ...en la iglesia Príncipe de Paz... ...es miembro nuestro hermano... ...el... ...el iba al campo... ...y nos dice él de que él preparó... ...su agua para salir al campo... ...y en otra botella preparó... ...un veneno que llevaba para regar... ...para que no le comieran... ...pues los animales su... ...su planta... ...su plantío... ...entonces este... ...dicen que él se puso a trabajar... ...andar limpiando... ...cuando terminó de limpiar... ...dicen que se sentó... ...y buscó una de las botellas que llevaba... ...y se la empinó... ...cuando ya llevaba la mitad de la botella... ...él miró... ...cuál era la botella que se había... ...empinado... ...y se dio cuenta que la botella que se había empinado... ...era la botella donde llevaba el veneno... ...entonces... ...dicen que este veneno es muy fuerte... ...ahora sí que es mortífero... ...dicen que se llama mil ochenta... ...y se tomó la mitad de una botella... ...hasta entonces se dio cuenta que era el veneno... ...y dicen que él enseguida pues... ...se puso en las manos de Dios... ...y dicen que él sintió que su cuerpo se le fue adormeciendo... ...gracias a Dios que le permitió llegar a su casa... ...y cuando llegó a su casa dicen que él se tiró en la cama... ...porque él ya no podía... ...él ya no sabía bien de su vida... ...y se lo llevaron de emergencia al hospital... ...en el hospital le lavaron su estómago... ...pero antes de lavar su estómago... ...su esposa le impinó la botella de aceite orado... ...gloria a Dios... ...y dicen que cuando él tomó un poco de aceite orado... ...él empezó a vomitar... ...gracias a nuestro señor vomitó... ...pero aún así pues había reacciones de ese veneno... ...y se lo llevaron al hospital... ...en el hospital dicen que le lavaron el estómago... ...y pues se veía grave y grave... ...iba empeorando el hermano... ...la cosa es que los doctores le dijeron que ya no había remedio... ...que se alistara... ...se preparara la familia porque él iba a morir... ...y para la sorpresa de los médicos... ...que en lugar de ver la muerte de este siervo del señor... ...vieron la mano de Dios... ...como él se recuperó... ...y no murió... ...sino que hubo alivio en él... ...y gracias a Dios no le afectó en nada este veneno... ...le damos la gloria y la honra a nuestro Dios... ...verdad... ...y aquí vemos como Dios cuida de sus siervos... ...gloria a Dios... ...bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios... ...y en esta hora vamos a... ...a leer la palabra de nuestro Dios... ...vamos aquí al libro de... ...de los hechos... ...en el capítulo 28 vamos a leer del 1 al 10... ...gloria a Dios... ...bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios... ...la gloria y la honra es para él... ...amén... ...dice así la palabra de nuestro Dios... ...en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... ...estando ya a salvo... ...supimos que la isla se llamaba Malta... ...y los naturales nos trataron... ...con no poca humildad... ...porque encendiendo un fuego... ...nos recibieron a todos... ...a causa de la lluvia que caía... ...y del frío... ...entonces habiendo recogido Pablo... ...algunas ramas secas... ...las echó al fuego... ...y una víbora... ...huyendo del calor... ...se le prendió en la mano... ...cuando los naturales vieron la víbora... ...colgada de su mano... ...se decían unos a otros... ...ciertamente este hombre es homicida... ...a quien escapando del mar... ...la justicia no deja vivir... ...pero él... ...sacudiendo la víbora en el fuego... ...ningún daño... ...padeció... ...ellos estaban esperando... ...que él... ...se hinchase... ...o cayese muerto... ...de repente... ...mas habiendo esperado... ...mucho... ...y viendo que ningún mal... ...le venía... ...cambiaron de parecer... ...y dijeron... ...que era un dios... ...en aquellos lugares... ...había propiedades... ...del hombre principal de la isla... ...llamado Publio... ...quien nos recibió... ...y hospedó... ...solícitamente... ...tres días... ...y aconteció... ...que el padre de Publio... ...estaba en cama... ...enfermo de fiebre... ...y de disentería... ...y entró Pablo... ...a verle... ...y después de haber... ...orado... ...le impuso las manos... ...y le sanó... ...hecho esto... ...también los otros... ...que en la isla... ...tenían enfermedades... ...venían... ...y eran sanados... ...los cuales... ...también... ...nos honraron... ...con muchas atenciones... ...y cuando zarpamos... ...nos cargaron... ...de las cosas... ...necesarias... ...Gloria a Dios... ...bendito y alabado... ...se el nombre de nuestro Dios... ...la gloria y la honra... ...es para Él... ...aquí vemos... ...verdad... ...aquí vemos que cuando... ...Pablo y los demás... ...prisioneros... ...y tripulantes... ...estaban ahora... ...estaban ahora... ...en la isla... ...de Milta... ...de Malta... ...perdón... ...ellos llegaron... ...titubeando... ...ellos llegaron... ...titubeando... ...de frío... ...y la gente... ...que vivía... ...en la isla... ...era muy amable... ...al ver a todos... ...estos hombres... ...mojados... ...titubeando... ...de frío... ...ellos decidieron... ...encender... ...una fogata... ...Gloria a nuestro Dios... ...y ellos esperaban... ...que se... ...hinchase... ...o cayese... ...muerto... ...pero al pasar el tiempo... ...y ver que no le pasaba nada... ...cambiaron de parecer... ...y dijeron... ...que era... ...un Dios... ...Gloria a Dios... ...bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor... ...aquí... ...vamos a ver aquí en... ...en... ...San Marcos... ...dieciséis... ...dieciocho... ...vamos a ver que nos dice... ...San Marcos... ...dieciséis... ...dieciocho... ...dice así la palabra de nuestro Dios... ...tomaron el... ...tomarán... ...dice... ...en las manos serpientes... ...y si bebienen... ...cosa... ...mortífera... ...no les hará daño... ...sobre los enfermos... ...pondrán sus manos... ...y sanarán... ...aquí vemos cumplirse... ...esta palabra de nuestro Dios... ...verdad... ...ahora sí que... ...la serpiente... ...no le causó daño... ...alguno... ...a Pablo... ...Gloria a Dios... ...ahí vemos cumplir... ...la palabra de nuestro Dios... ...bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios... ...Pablo... ...no era ningún homicida... ...él... ...a él lo llevaban preso... ...por predicar... ...la palabra de nuestro Dios... ...pero él no era ningún homicida... ...aunque iba ahí con los homicida... ...él no era un homicida... ...ni era... ...tampoco Dios... ...Pablo era... ...un siervo... ...de Dios... ...Gloria a Dios... ...él era un siervo de Dios... ...el hombre principal... ...de la isla... ...llamado Publio... ...él hospedó en su casa... ...por tres días... ...ese varón... ...tenía a su padre enfermo... ...Gloria a Dios... ...él tenía a su padre enfermo... ...entonces... ...Pablo... ...él... ...pasó a ver... ...a su padre... ...verdad... ...de Publio... ...y yo me imagino que al verlo... ...él se... ...se compadeció de ver a este hombre en cama... ...enfermo con fiebre... ...con dolor... ...y con desintería... ...desintería... ...pues ahora sí que viene siendo una diarrea... ...con sangre... ...este... ...pues este hombre estaba bastante mal... ...quizás estaba ya demacrado de su cara... ...pero... ...dicen que... ...que Pablo... ...él... ...él... ...entró... ...a ver al papá de Publio... ...y dicen que él... ...oró... ...y después que oró... ...le puso las manos... ...a este varón... ...verdad... ...y dicen que fue... ...curado... ...él sanó... ...verdad... ...gloria a Dios... ...él sanó... ...gracias a nuestro Dios... ...gracias a que... ...Pablo le pidió... ...a nuestro Señor... ...que derramara... ...sanidad en él... ...y él... ...derramó sanidad... ...ahora sí que nuestro Dios... ...usó a Pablo... ...verdad... ...y él... ...y él... ...y él...